así en esa colchoneta la gruesa es la azul tiene que poner porque caliente y todavía pasa no todavía no pero todavía es aquella de las colchonas una bolada abajo y la colchoneta estoy explicando que vamos a hacer nosotros pues nosotros vamos de viaje mañana entonces lleguemos con bien y regresemos con bien hay que recomendarse a dios y hay que porque hay comida claro tradicionales y la pupusa de dólar yo fui como me desaparecí yo fui al parque a ver la disco para el parque cuando ya nunca vino dijo usted que dijo que a comprar arriba después que me volveré a pedir comida entonces está una muchacha y le dijo y quedé a dólares le dio pero juega no me miento si buscó bien en la arena una plancha todos que estoy admirada porque yo nunca he ido a comerme una pupusa de dólar y pavo vamos a decir dónde es donde hay una cantina hacia enfrente y después sigue un complejo educativo yo no sé por qué no sé por qué no me gusta que digan o ni cuando no te voy a empezar más o no ok está bien dijera yo sí está bien es que se me crucé quiere un pedazo como dijo este es que yo no voy a llegar directamente donde mi familia Mi mamá sí sabe, pero no voy directamente por donde la familia. ¿Dónde vamos a ir? ¿A la emisente? Por eso, pero específicamente, ¿tenemos algún lugar donde vamos a llegar? Pues por el momento no. Y el parque los va a agradar. Sí, porque no tenemos casa donde llegar. Y ahí vamos a tocar en el panelito. Ahora vamos a abrir el trasero de atrás. Ya vamos a ver. Sí, no, es que hay, sí. No sé, supuestamente me hubiéramos quedado, que a ver si vamos a otro lugar, porque yo quiero ir a donde está el bolado de cristal. Queda por ahí. No, está en la mar, ¿no? No sé, está en la laguna, no sé. Está cerca ahí. Está cerca. Por eso, como, pero no sé, vamos a ver. Está también el restaurante que gira. Yo le había dicho a mi mami que me hiciera una sopa gallina. Pero no, no, no. No, no sé, con el tiempo no vamos a salir. Entonces tendríamos que quedarlo. ¿Qué gira? ¿Por ahí está? No, como dije a mi mami que la perdí, íbamos a salir, o sea, así como él maneja, vamos a ver bien, está leyado. No, 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 no. Ay, ¿y ustedes dos te piensan quedar? No sé. No, pues, ¿qué edad no hago yo? No, yo de ida y puesta. No, ay, ¿qué nos vamos a quedar? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea... No, es que vamos a suponer, pero no... No regresaron, o sea... No regresaron, o sea... O algún lugar ahí que... ¡Claro que sea! Dejame la potera que la regalaste. Es que no me lo estoy comiendo, no quede golo mordiéndola. No me la muerta. Vámonos pa' Mapulapa. Comida. Vámonos pa' Mapulapa. Ay, no, Mapulapa, no me gusta. No me gustó. Ay, no, no me gusta. ¿Por qué? No le gustó. No fue a las cascadas ni nada de... No me gustó. No, la que pasa que ustedes un ratito, bueno... Si es que ahora llegaron, una hora y se fueron. Ah, bueno, ¿y cómo le iba a gustar? ¿Usted no fue a experimentar el lugar? No, pásatele ya del viaje, no te... No rechace. Nada, la gente, ni mesas, ni nada, y más que brava. Un, pues, el personal bien amargado ahí. ¿Qué significan los querían actuar? Vamos a Zapote el nuevo rato, ¿verdad? ¿Cuál Zapote? ¿Aquí? El Zapote a las cascadas. También en Tecoluca está un bañuel. ¿Un bañuel? Yo también. Te voy a buscar en internet cuántos bañueles hay. También nos podemos ir a San Michel, a Zacate. San Michel. San Michel. A Lara, a Zacate. San Miguel. San Michel, ese es a Zacate. Sí, a Uce como que le gusta comer, a mí también me gusta comer repollo. No, no. Pero, para estar otro ratito que Montbambello, dice Montbambello. Montbambello. Mirá, mira, agarrar agüito, va el pajarito. Te quitó la paleta, Miguel. A mí me quedó todo el baletito. Yo voy a chupar la paleta porque está abierta. Ya está abierta la paleta, está chupada. Pues si, ayer chupé, ayer chupé, pues, pero la desgracia, todos chupamos, tu chupas, yo chupo, todos chupamos, todos somos mamores, todos somos mamores, no se sentían super cansadas ayer, cansados, yo ni podía dormir, yo me sentía bien presa, cosas que nosotros las ahorramos para salir, nosotros no llevábamos maletín, pero no te sigo ahorita, bien, no lo voy a sacar, la resentida de la maletía, la maletía que usara el mono, usara Poppe, la que usa el mono, la que le pone delante, gente muy así no me gusta, muy presumida, la gente que se pone en una gran bolada, es para la gente que tiene billetes, pero a mí una vez, yo voy a reírme, en vez de decir, de cansar, es que vi un pancurrista, en un baile, lo vi, y él llegó y le hacía aquí la bolada esta, y en vez de ver lo impresionada a la gente, estaba dejándole el chiste, es que uno siempre vista, mira las personas que son, este, pancurristas, ajá, o sea que, las carteras no han cogido, no, ajá, pues porque mira yo a cartera ando y no ando, no, lo manchalos lo sepino, no voy a engañarlo, ya no puede, que eso, ah, esta, es que, ya no, y los carados, a despejado, para, para, bien, bien, ya me quiero ir a bañar también, ya me quiero ir a bañar también, ya me quiero ir a bañar, ya me quiero ir a bañar, ya me quiero ir a bañar, májela pues, hay en teléfono, Quiero una foto! Se la dejó bien bonito. No, déjela, déjela. Esto es más de lo que estoy diciendo. 1, 2, 3, ya! Ay, chulo, lo tiró, dije. Ya me vamos a variar tu esta. En vez de estar heladita. Está caliente. Está helada, como aquí todo se está pegado. Todo se está pegado. Me engaño. Pero entre todo es heladita. Está caliente. Orinemos todo. En...